Oh, Pupi, no hay nadie que le canto a nuestro país. Oh, Pupi, yo por el party está vacío. Yo también te amo a ti. El party está vacío, punjeta. Yo les dije que trajeran traje de baño. Yo les dije que trajeran, mira, mira, gafitas y cositas para meternos en los chorritos. Yo también te amo a ti. No cantas por la noche. Y nadie vino. Canto de mamá. Canto de mamá. Bicho, ¿cómo carajo tú vas a hacer un party acuático dentro de una discoteca? Canto de cabrón. Llegó todo el mundo el sábado. ¡Sábado, cabrón! ¡Emportadores, cabrón, cabrón! Cabrón, la gente va para la disco a janguear. ¿Qué tú te esperabas, cabrón? Y ven ahí con, 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 con flotadoras, mamá bicho. Tú tenías que hacer el parque. En el cabrón parque estoy. Tú tenías que hacer el cabrón party. En un parquecito, en una playa, donde se vea que es un party acuático. Canto de cabrón. Porque los servidores que ustedes tienen, son menores de 21. No los dejan entrar a la disco. Con razón se lejan con otro party. Y está vacía, vacía. Pero no importa. Como que ya nos divertimos. ¡Oh, coquí! ¡Oh, coquí! ¡Vaya mi capital! ¡Oh, coquí!